Claudio, un nuevo empate en el Guineguada. ¿Qué opinión te merece el partido? Pues ya no sé cuántos son, ¿no? Otro empate a cero. Creo que el segundo tiempo ha sido nuestro, ¿no? Nos han metido a este equipo aquí en el área, pero nos falta frescura en ataque, ¿no? Estamos... Hoy salió y a Braulio, tuvimos una oportunidad el primer tiempo, pero sí, nos está faltando un poco de frescura. Aunque mira, nos estamos enfrentando en casa a todos los equipos que van en los primeros puestos y no estamos perdiendo. Nos falta otra vez ganar un partido, ¿no? Entonces creo que del trabajo no me puedo quejar, de los futbolistas. Y nada, al final lo importante es sumar. Ya tenemos 18 puntos y vamos a ver si el próximo viernes ya rompemos esta mala racha.